Habrá un pabellón de emprendedores, habrá un corredor cultural en el cual se presentarán una serie de atractivos y de charlas para la familia. Juegos mecánicos e inflables, también el patrocinio de Altís, de Cemento Cibao, de Mercasí, de La Fabril y de Arroz Campo Verde, entre otras empresas que surten el comercio detallista y el comercio mayorista de Cienfuegos y sus comunidades. De manera que esta importante feria va a marcar definitivamente el desarrollo empresarial y comercial de Cienfuegos, el ingenio y sus comunidades. Excelente, estuvimos las palabras de Hipólito Martínez.